El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. El siguiente programa es muy familiar, lo decía nuestra advertencia. Y hoy es más familiar que todos los días. Un placer estar empezando semana nuevamente con ustedes, compartiendo consejos, teorías, herramientas, juegos, tantas cosas que aprender sobre la crianza, la paternidad, la maternidad, la convivencia con nuestros niños todos los días, tejiendo hogares, que es lo que hacemos aquí en Paso a Paso. ¡Toma, Moni! Hola, Ledito. Bien, contenta. Bienvenidos a empezar esta semana. A los que odian los lunes, a cambiar el chip, porque los lunes para mí son la oportunidad de volver a empezar. Así es. De lo que uno hizo malo la semana anterior, hacerlo esta vez mejor, para que salga mejor cada vez. Así es. Es la posibilidad de reiniciar, de arrancar de cero, de hacer borrón y cuenta nueva. Y aquí estamos, una nueva semana, ayudándonos aquí a tejer hogares por medio de Paso a Paso, llenando cada vez más esa bolsa. Y esta semana bastante especial, porque estamos en pleno Congreso Internacional de Buen Comienzo. Y como ustedes saben, siempre nos llegan de carambola esos invitados que amamos, que adoramos y de los que tanto aprendemos. Hoy tendremos una súper experta compartiendo toda su información con nosotros. Y Leo siempre les da la línea, que ya está disponible, hoy más que nunca, porque queremos que sea un programa bien interactivo, que ustedes pregunten, que participen, que podamos resolver entre todos este tema, el rol de la familia en la crianza de los hijos. Una cosa de esas muchas en las que poco hacemos conciencia, que no nos preguntamos específicamente. Bueno, y nosotros como familia, ¿qué tanto estamos influyendo en el crecimiento, desarrollo y crianza de los hijos? Así es, muchos oímos decir o decimos, la familia no se pierde. Se comenta muchas veces, pero ¿qué tanto tiene que ver la familia? ¿Qué tan familia somos además de los genes? ¿Qué es la familia? Además de ese puerto seguro al que siempre llegamos, de ese refugio, de esa catapulta también que nos lanza a hacer cosas buenas, a definir lo que somos desde niños. Ese es nuestro tema de hoy, la importancia de la familia en el crecimiento de los niños. Y la línea, como decía Mónica, está abierta, 268-6033, un número muy familiar ya para todos nosotros, para los televidentes, y está abierto y esperamos toda la participación de ustedes. 268-6033 es la línea para que hoy entre todos hagamos este programa, nos ayuden a Leo y a mí aquí un poco a conducirlo, a hacer preguntas a nuestra experta. Otra de las frases que tiene mucho que ver con el tema y que es muy paisa, esos refranes que a mí me gustan, es lo que se hereda no se burta, en Casa Herrero, Asadón de Palo y muchos otros que tienen que ver... Hijo de Tigre sale pintado. Hijo de Tigre sale pintado, que hacen alusión, por ejemplo, a este tema de hoy, el rol de la familia en la crianza de los hijos. Encontrar un video así como específico, pues como complicado, y aunque Leo cree que no hay, pues sí hay. Y se ha vuelto casi que viral, y yo me vi en la obligación de compartirlo, a propósito del Día del Amor y la Amistad, este señor se lució, están las redes por todos los lados, haciéndonos llorar a todos, así que saquen pañuelo. ¡Ah, no me digas! ¡No, ya va, ya! ¡Qué bonita sorpresa! Yo no me imaginé que este video iba a tener lanzamiento por televisión internacional. Pues es que qué mejor descripción del rol de la familia en la crianza de los hijos, que esa letra, que es que yo ya derramaba muchas lágrimas escuchando a Leo, saber además que es la persona con la que todos los días comparto sed, una persona tan sensible, tan humana, que es capaz de expresarle, tan abiertamente a su pareja lo que siente, ¿diste tu vida para darme otras dos? Pues yo me llevo esa frase, porque es lo que nos tiene aquí todos los días, haciendo conciencia además de lo que siempre decimos, somos pareja antes que papás. Por esa sensibilidad, por ese ser papá, por ese ser esposo, por ese gran ser humano, es que Leo desde el principio nos acompaña en este proyecto, y pues yo me sentí como en la obligación, sin pedirle permiso, de compartir eso tan bonito, porque sé que todo el público de Paso a Paso se siente como yo, muy identificado con cada palabra. Le va a tocar editarle el Paula para que la podamos dedicar mucho. Sí, y ya es que lo pensé, bueno, esta canción realmente fue un regalo de cumpleaños de mi esposa hace poco y para mis hijos, y bueno, no me imaginé yo que fuera a llegar hasta acá. Pero sí, es como un manifiesto de amor que realmente lo publiqué en Facebook y se vale compartirlo con el nombre de la persona, de la pareja, de los hijos que representen también ese sentimiento, que compartan ese sentimiento. Y bueno, si ha de servir para que sea el pilar de no solo de mi familia, sino de muchas, pues se vale compartirlo y tenerlo y adoptarlo. Pues hoy a falta de una vida real, porque cada que tenemos estos invitados excepcionales y únicos, tratamos, como decimos aquí, de sacarles toda la leche, de aprovecharlos al máximo, ya saben cómo se va de rápido el tiempo acá, esta, la canción, la letra de Leo, pues es nuestra vida real, porque hoy hablamos del rol de la familia en la crianza de los hijos. Y después de esa bonita vida real, inusual vida real... Y muchas gracias, muchas gracias por el detalle. La encuentran en Facebook, la subiremos a Paso a Paso para que desde ya la puedan compartir, puedan como aprenderse cada pedazo, porque cada frase es muy disiente. Démosle paso a nuestra experta hoy en Paso a Paso. Aquí está. Hoy tenemos en Paso a Paso, aquí saliendo todavía de la sorpresa y el agradecimiento a la especialista, la doctora Diana Leiva, ella es psicóloga, tiene un doctorado en psicología de niños, es además profesora de psicología en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, específicamente. Y viene además para todo este programa de buen comienzo que inicia esta semana con el Congreso, a dar una charla específicamente. Bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ella estará dando su ponencia mañana, o dictando más bien su ponencia allí en el Congreso, con ese título, El rol de la familia en la crianza de los hijos. Y antes de empezar a hablar específicamente del tema, así como para romper el hielo, ¿quién es Diana Leiva? Que sea ella misma la que se presente y les cuente por qué está en Colombia. Yo soy bogotana, como pueden sentir por el acento. Que no se pierde. Sí, no se pierde nunca. Soy psicóloga, hice el pregrado en la Universidad Nacional, luego estuve en Cali viviendo y haciendo una maestría en psicología, y luego me fui a los Estados Unidos, hice mi PhD en psicología del desarrollo, que es lo que llamamos aquí psicología de los niños. Después hice un postdoctorado en educación, porque mi mamá me dice, mejor dicho, más preparada que un yogur. Hice un postdoctorado en educación, porque estaba muy interesada en aplicar la psicología a la educación, como al contexto día a día de los niños. Y ahora estoy de profesora de psicología en una universidad en Carolina del Norte. Muchos de los que empezamos quizá a relacionarnos con temas de la infancia y de los niños es porque crecemos y nos hacemos padres. ¿Mamá? Sí. Y ese fue el gran... No, yo no soy mamá, y yo creo que la principal razón es porque cuando uno tiene tanta teoría en la cabeza, ya le empieza como a... Sí, pero me encantan los niños toda la vida. Esta es la razón por la que estudié psicología. Me gustan muchísimo los niños, siempre me gusta estar rodeada de niños. Yo creo que es un poco que cuando uno tiene tanta teoría le empieza a dar un poco más de susto eso. Pero exacto, ¿por qué los niños? ¿Y por qué el papel de la familia en los niños? Que uno también a veces pensaría, pues sí, todo el mundo... Obvio, pues la familia es importante. Pues claro, es que todos crecemos en una familia. Pero ¿hasta dónde tenemos que llegar en identificar eso, en reconocer a la familia como un factor tan importante? Sí, yo creo que, digamos, la principal razón es porque, por mi vivencia propia, pero también por la vivencia que yo he visto en otros amigos míos, que es gente que ha salido adelante y que está ahora, que somos profesores, que somos muy exitosos, aunque no tuvimos todas las cosas que según la teoría hay que tener para llegar allá. Entonces les doy un ejemplo. Generalmente dicen que para que te vayan muy bien en el colegio tienes que leer libros. Los papás tienen que leer libros desde el comienzo. Y a mí me llamaba mucho la atención, eso cuando yo estaba estudiando psicología, que yo pensaba, a mí, mi familia, realmente, yo no recuerdo que mis papás se sentaran conmigo y leyeran. Entonces yo pensaba, algo más tuvieron que hacer mis papás para que yo ahorita tenga doctorado, postdoctorado y todo eso. Realmente, exactamente, exacto. Entonces ahí fue donde empezó como mi interés por saber, bueno, se sabe qué es lo que hace, generalmente lo que hay que hacer, digamos, todas las familias deben hacer, pero cuando las familias no hacen eso, ¿qué otras cosas pueden hacer para que los niños les vaya bien en el colegio, para que triunfen, para que sean felices? Tengo otro amigo que también, digamos, la familia no tuvo los recursos, pero siempre hubo otra gente que la ayudó y lograron ir al colegio, logró hacer la universidad, es ahorita también muy exitoso. Entonces siempre yo pienso, es como, bueno, si las cosas no son perfectas, ¿qué otras cosas pueden hacer los papás? Como en la mayoría de los casos, que no son perfectos, es el común denominador. Y sobre todo en Colombia, yo creo que también somos, hay mucha gente colombiana tan buena, que está haciendo cosas tan lindas y así no tengamos los recursos económicos, así no seamos Estados Unidos, ni tengamos, muchas veces uno no va al mejor colegio que hay en la ciudad, pero le va bien en la vida. Entonces me interesa mucho saber eso, como los casos cuando no están todas las cosas para ti, no naces en cuna de oro ni nada de eso, igual te va bien. Entonces, ¿qué es lo que hace tu familia para ayudarte hasta donde estás? Ya lo sabemos, esperamos al final de este programa dar luces al respecto. Claro, claro. Y lo que no lo digo hoy, lo voy a decir mañana, entonces también una invitación para que vengas mañana. Lo que pasa es que esos cupos ya están llenos, así quisiéramos ir, no hay ni un solo cupo y por eso estás tú hoy aquí, para poder llegarle a mucha más gente. Pero antes de empezar a llegar como a esas claves y a esos tips, que es lo que queremos llevarnos quizá todos hoy de acá, entendemos familia o cómo definimos familia para el efecto de este tema, el rol de la familia. Porque tú decías ahora, sus papás no pudieron darle quizá las oportunidades que hubiera esperado, pero hubo otra gente que lo abrazó y esa gente también es familia. Bueno, ¿hasta dónde llegué? ¿Cómo se define? Exacto. Y esa es una de las razones, digamos que hay muchos investigadores que hablan el rol de los padres, pero yo digo no es de los padres solamente porque muchas veces nuestros papás por alguna razón no están o no pudieron suplir ese rol o porque hay más gente alrededor tuyo. Y sobre todo eso sí, para los latinos o los de Latinoamérica y sobre todo para los paisas, la familia extendida, lo que llamamos, es súper importante. Acá ya, pues sobre todo en términos de paso a paso, hemos vuelto muy común el término de red de apoyo. Exacto. ¿Sí? Cuando nacen los hijos, solos no podemos, necesitamos de una red de apoyo en la que confiemos, en la que estemos seguros que los hijos van a estar en las mejores manos, que tengan además herramientas de crianza para brindarles mientras nosotros no estemos. Sí, entonces realmente definimos familia, yo como lo definiría, es como las primeras personas con las que creamos un vínculo afectivo muy fuerte y ingenieramente lo que hacemos es que creamos ese vínculo afectivo muy, muy fuerte y luego cuando establecemos más adelante cuando somos adultos y tenemos una pareja o tenemos amigos, nosotros lo que hacemos es llevar ese vínculo, esas ideas que tenemos sobre el vínculo y como que las repetimos. Si a mí me fue muy bien con mis papás, también eso es lo que quiero con mis amigos, con mi pareja. ¿Y caben ahí las relaciones con los docentes, con quienes pasamos también de niños mucho tiempo y hay sentimientos encontrados, a veces de rabia, como con los papás, a veces de mucho amor y mucha protección? Sí, exactamente, entonces esa es la otra parte que yo estudio porque muchas veces, digamos, eso es lo que llamamos nosotros mentores, siempre tenemos mentores en nuestra vida, muchas veces tenemos interés, digamos, por la lectura, pero digamos que en la familia no había tanto interés, pero tuviste una profesora que cuando pequeño te dijo no, lea esto, aquí le doy este libro o yo le acompaño a la biblioteca o así se saca un carnet para la biblioteca, entonces eso es lo que llamamos la red de apoyo, no solamente están los papás, no solamente están los tíos, los abuelos, a veces los abuelos toman el rol de los padres, más ahora que los papás siempre tienen que estar trabajando y todo eso, los abuelos ahora han tomado un papel muy importante que muchas veces no lo reconocemos, son los que cuidan a los niños cuando los papás están haciendo otros, bueno, trabajando, haciendo otras cosas, por eso hablamos como de familia de manera más extendida, porque realmente no son solo los padres, a veces no son los padres biológicos, hay niños que son adoptados o tantas cosas que pueden suceder. Esa es la pregunta porque muchas veces nos limitamos a pensar simplemente papá, mamá e hijos, también cuando hay casos de adopción, pues la familia cobra un significado tal vez aún más especial. Claro que sí, sí, definitivamente sí, entonces eso es lo que abarca mi investigación, por ejemplo, es también con niños inmigrantes, muchas veces los niños inmigrantes no vienen con los papás o solo vienen con el papá y no con la mamá, entonces es súper importante tener en cuenta eso, la familia, el primer vínculo que establece es afectivo y muy fuerte con las personas que vienen cerca de ti. Punto para los abuelos, a propósito de lo que decía Diana, que a veces no les damos la importancia que se merecen y ahí en la línea un abuelo. Tenemos en la línea, Pedro Anel, abuelo de tres, bienvenido paso a paso. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Un abuelo que me había muy conocido, esta abuela me había conocido, hablando de familia. Hablando de familia, señora Mónica. Nos saluda una vez, ¿qué opa? Amor. Adelante, pa. Sí. Escuchamos. Quiero hablar de la señora Mónica que está ahí, se acarriza, que es lo único que sabe hacer. Ah, pero no me mata, con eso de señora. Hacer cosas sin permiso, ese no es un buen ejemplo, mi amor. Me gana el regalo. Te digo una cosa, no se va a dejar cosas de mí porque la voy a estripar, que sepa. Pero bien o malo. Adoro y que mi Dios le pague, que mi Dios me la bendiga porque las lágrimas que he tomado aquí. Ay, tan lindo. Bueno, pues es que usted, usted está lleno de motivos para sentirse orgulloso. Es lo que hace mi hijo. ¿Ya la había visto? Bueno. Yo creo que no había visto el video. Tengo la duda si había visto el video. Pero, pero ahí está la importancia de la familia. Mi papá llora y agradece lo que yo no soy capaz de hacer. Porque me cuesta, me cuesta más exteriorizarlo. Y mi papá lo hace. Bueno, pues un abrazo extendido. Espero que no me estripe muy duro, que pueda sobrevivir. No, se mueren las ganas de contraabrazarte. Y que contagiemos a más de uno con esas palabras de ese hijo que usted tuvo, que Dios le dio y que sigamos adelante ayudando a tantas familias. Vamos, pues, como a atacar, entonces, nuestro, nuestro gran objetivo de hoy. ¿Y cuáles, bajo esa perspectiva y esa definición de familia, vienen siendo, entonces, los roles, los roles básicos de la familia en el desarrollo de los niños? Yo diría que el rol básico es el de guiar. Un niño siempre nace con su propio temperamento. Los que son papás ya saben que el primer niño es súper calmado, el segundo sale más así. Que cada niño nace con una personalidad muy única. Aunque todos están, comparten, digamos, el mismo contexto familiar, uno trae consigo algo que es muy propio, su personalidad. Cada uno tiene su personalidad. Pero también eso se combina con lo que los papás traen, con la influencia de los papás, con la influencia de la comunidad donde viven, con la influencia de la cultura paisa o del contexto más grande colombiano y así. Entonces, yo diría que ese es el papel fundamental o el rol fundamental de los padres de familia de guianza. Muchas veces los papás quieren dirigir más, ¿no? pero digamos que lo que nos muestra la investigación es que a veces es mejor que los niños busquen, uno siempre está guiando, dándole un poco de pautas, pero también dar un poco de flexibilidad para que el niño pueda encontrar su camino, que no le estemos dirigiendo tanto. Muchas veces cuando se dirige mucho, no dejamos que el niño se desarrolle. Entonces, ahí es un poco como de compromiso saber el niño, que el niño pueda tener cierta flexibilidad. Eso es lo que hace la diferencia porque uno se encuentra que obvio cada niño es diferente, viene una parte muy fuerte genética que define su carácter y que contra eso nada ni nadie puede hacer nada, pero hay otros elementos comunes a todos los niños dependiendo del sector, incluso del país donde nazcan, sobre todo rasgos culturales, de creencias, de orientaciones, de prácticas, de normas, de límites, que hacen o crean un entorno cultural común. Eso es lo que hace el acompañar o la manera en la que se acompaña un niño la diferencia grande que existe entre todos los seres humanos y esa carga familiar que arrastra a cada niño. Claro, definitivamente sí. Entonces, por eso, digamos que como psicólogos o como educadores, como gente que trabajamos con niños, siempre tenemos que tener en cuenta eso, que hay cosas comunes, el desarrollo típicamente debería ir de esta manera, esperamos que un niño haga tal cosa, pero también sabemos que hay cosas genéticas, hay cosas de la situación personal de los niños, de la familia, que hacen que no sea exactamente así. Entonces, también eso es súper importante tener en cuenta. Como psicóloga, siempre tengo papás diciéndome, pero ya tiene tres años y no está diciendo tantas palabras. Ahora que los papás están con tanto internet y tanta información, se angustian, pero es que mi niño, ¿será que ya lo meto a clases de natación, de inglés, de no sé qué? Y los llenan de cosas y realmente, yo siempre les digo, cada niño es diferente, sí, obviamente tenemos unas expectativas, más o menos, pero si un niño no empieza a hablar inmediatamente o no sé, o no está corriendo y saltando como todos los demás niños, también hay que un poco pensar cada niño es diferente y se desarrolla su propio río. Muy bien. Vamos a ir a una pausa muy corta. Nuestros televidentes también se han inspirado, se han hecho versos y aquí tenemos unos de ellos para irnos al corte en Paso a Paso. Ya regresamos. Las mamás de Medellín siempre queremos opinar y Paso a Paso siempre nos da esa facilidad. Todos construyendo siempre un mundo mejor para nuestros hijos que son lo que Dios nos regaló. Lo dice Paula Andrea, Bermúdez. Ya regresamos el Paso a Paso para seguir hablando de la familia y su importancia en el crecimiento y desarrollo de los niños. Gracias. Marín Gutiérrez, Cano Celis. Hoy no mire el nombre de los niños, mire el nombre de las familias porque es nuestro tema de hoy y son ellos los niños de esta familia los que están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv para compartir sus videos, fotografías, sus grandes citas pequeñitas y aprender mucho más de ellos. ¿El apellido pesa bastante en este tema de la familia o no? ¿O no debería pesar? ¿A veces? A veces, sí. Pero más allá del apellido es todo lo que arrastra la generación tras generación tras generación en términos de crianza. Definitivamente, sí. En mi casa se hacía así, en la mía sí y luego se configuró una nueva familia y así un montón de articulaciones y de... Se va reorganizando y remodelando la crianza. Sí. Definitivamente, pues a raíz de eso justamente cada familia es como única, así como cada ser humano, como hay diferentes caras y cada familia es única en el mundo con sus propios rasgos y sus propias condiciones y aquí hacemos mucho énfasis en que hay muchas herramientas de crianza hoy en día a las que, pues por la tecnología, por el modernismo, por los medios de comunicación, hoy tenemos acceso, antes no. Entonces hoy sabemos más de crianza de lo que deberíamos y medio nos volvemos un poco locos y aquí insistimos mucho en que lo que le funciona a la familia de Leo quizá no le funcione a mi familia porque cada familia es única. ¿Cómo descubrir qué es lo que a mí me funciona o que no importa que a él le funcione pero para mí no es lo adecuado porque entonces andamos como en una guerra de hacer lo mismo que hizo aquel porque aquel le funcionó y entonces el niño duerme derecho y entonces si yo hago esto como una competencia tal vez a veces se vuelve esto de la crianza. Sí, definitivamente. Lo que yo he visto que a los padres de familia les ayuda muchísimo es hablar con otros padres de familia y compartir esas vivencias. Entonces una de las cosas que yo hago en mi investigación es creo como talleres o programas para padres de familia y en esos programas antes de que yo sea la que les dicto cátedra de todas las teorías lo que digo es bueno, compartamos. Un ejemplo que me acaba de llegar cuando estabas hablando. ¿Qué hago con el niño cuando llega de la escuela? ¿Lo pongo a que haga las tareas de una vez o dejo que él no sé desestrese vea un poco de televisión y luego sí, ¿no? Esta es una porque entonces entonces lo que digo es miren aquí nadie tiene la última respuesta compartamos ¿Qué es lo que le ha servido? Entonces yo dejo que todas las familias compartan ¿Qué es lo que sirve? Entonces unos dicen no, a mí lo que me sirve es que apenas llegue yo lo pongo a hacer la tarea porque es que si no es en ese momento ya después no me hace caso. Otros dicen no, es que si está cansado está exhausto yo tengo que dejar que el niño juegue va y juega y luego yo sí. Entonces les digo fíjense cada uno les funciona diferente entonces si tú tienes ese problema lo que tú tienes que hacer es ensayar como padre de familia voy a ensayar voy a ensayar exacto eso sí siempre es así siempre estás aprendiendo a ser padre de familia nadie nace aprendido y uno siempre está aprendiendo toda la vida y lo otro que hay que tener en cuenta no es lineal eso lo estaba hablando con mi hermana y el esposo precisamente esta mañana que tiene un niño de dos años también y decía pero es que ya nos funcionó él estaba durmiendo perfectamente toda la noche y de un momento a otro ya no duerme pero ¿por qué no? si ya todos lo estamos haciendo igualito le digo porque no es lineal eso es como circular como que te funciona te funciona en tiempo luego ya no funcionó no sé por qué puede tener muchas variables entonces toca volver a encontrar otra manera yo creo que los padres de familia lo más importante es un desafío y es siempre buscar otra manera esto ya no funciona con el niño en vez de decirle pero ¿por qué no funciona si ya comía bien? ¿por qué ya no está comiendo bien? bueno ya no come bien me voy a buscar otra manera de hacerlo ser muy recursivo en eso hablar con otros papás te sirve porque muchas veces uno tiene solo se te ocurre una idea pero hablas con otros y te dicen no pues a mí me funcionó tal cosa pues la intento eso es mucho de ensayo y de error y lo que tú te sientas cómodo haciendo si tú no te sientes cómodo haciendo tal cosa no lo hagas así la teoría te diga porque no te va a funcionar un poco dejar fluir más que apegarse como decíamos al comienzo a tantas teorías pero también creo que hay que tener muy claro no forzar los procesos no porque a Leo le funciona entonces yo voy a la casa a hacer lo mismo porque es que a Leo le funcionó sobre todo ahora con las redes sociales que uno ve modelos de personas que se llaman ahora influenciadores pero es que ella hace esto con el muchachito a ella le funciona entonces a mí también tiene que funcionar y no necesariamente pasa así porque las familias son distintas sí, definitivamente entonces tenerse mucha paciencia con uno mismo como padre de familia te vas a equivocar porque eres ser humano entonces hay que tener paciencia los niños también se van a equivocar es un aprendizaje conjunto eso es lo que hay que tener en cuenta pero eso es lo que lo hace divertido ¿no? sí, divertido pero yo voy a ir a otro punto que no sé qué tan divertido sea porque es importante cuando listo uno se compara con otras familias y uno dice a aquella familia le funciona pero muchas veces uno dentro de su propia familia encuentra esas diferencias y más ahora donde tenemos familias donde los abuelos son supremamente colaboradores indispensables en ese acompañamiento y en esa red de apoyo entonces si el abuelo del papá donde el papá es una cosa para el niño donde la casa de los abuelos maternos es otra cosa ahí cuesta un poco conciliar también todo ese modelo sí, sí, sí hay una cosa importante de los abuelos de tener siempre en cuenta los papás esos son mis papás yo ya crié mi función es ahorita apoyar un poco pero yo no soy la que crío un poco eso yo lo veo también con mis papás que a veces quieren opinar y uno a veces pues déjenlo que ellos busquen meter la mano donde no les toca ya tal vez diría sí, sí, sí apoyar pero sin necesidad muchas veces de juzgar también yo veo eso mucho en Estados Unidos y ahora con los con Facebook y todo eso que a la gente le gusta mucho juzgar entonces pero es que tú no estás haciendo las cosas bien como papá y todos estamos en lo mismo todo es un ensayo y un error y nadie lo hace mejor que nadie yo creo que y entre más se exhiban que más mejor le va eso es muy sospechoso les vaya también pero en términos de hablar del rol de la familia en la crianza de los hijos o en el desarrollo de los hijos y ya habiendo definido ese concepto de familia un poco extenso porque uno crea vínculos fuertes con muchas personas en su vida más allá de sus padres nuestra función es acompañar en cada uno de los ámbitos escuela familia bueno en fin pero muchas veces ese acompañamiento no se da de la misma manera los docentes tendrán su forma de hacerlo en la casa tendremos nuestra propia manera de hacerlo y eso que tan contraproducente o por el contrario que tan enriquecedor puede resultarle al niño como exponerse a diferentes puntos de acompañarlo y como termina moldeando de cierta manera su conducta o su crecimiento o su desarrollo sí ese es de hecho un tema muy como que está de moda ahora al menos en Estados Unidos ese como si hay alineación o no sé cómo más ponerlo si hay como conjunción entre lo que pasa en la familia y lo que pasa en la escuela porque muchas veces el niño se siente muy confundido porque en la familia me dejan hacer todo cuando voy a mi casa yo hago todo o yo tomo decisiones llego a la escuela y es todo lo contrario entonces un poco lo que lo que la investigación dice es que debería haber mucho más diálogo que no hay suficientemente no hay suficiente diálogo entre las escuelas y los padres de familia y ambos son juegan un papel importante en la educación y en el desarrollo del niño entonces debería haber muchos más espacios para que hubiera diálogo y eso sí estamos de acuerdo que muchas veces no hay suficiente diálogo y entonces es mucho más para el niño es mucho más difícil saber qué hago aquí me dicen tal cosa y aquí me dicen tal otra es decir no es un plus que permite al niño como adaptarse a diferentes ambientes sino que por el contrario lo confunde pues depende por ejemplo depende mucho de lo que sea por ejemplo si se trata de como de autorregulación o aquí lo vemos aquí lo llamamos un poco más disciplina pero como la capacidad de controlarse si hay como si hay como unas estándares o unas reglas en la escuela y luego llegas a la casa y no hay nada de estándares entonces eso es lo que hace que el niño se sienta confundido pero en mi casa me van a hacer lo que sea voto la comida y llego allá y no me dejan entonces tiene que haber como más diálogo entre los dos y obviamente eso pero digamos que si lo ves desde el punto de vista más específico por ejemplo matemáticas a ti te enseñaron a hacer matemáticas de una manera cuando estabas en la escuela y llegas y ahora resulta que tienen otro método y entonces tú ya ni le puedes ayudar eso es lo que me dicen las padres ya ni le puedo ayudar con la división porque cuando yo aprendí división eso era aquí con un cuadrito y luego ahora ya no es así ya no sé qué entonces yo creo que en ese sentido es enriquecedor porque entonces el niño tiene la manera como se hace en la escuela pero la manera como la enseñaron a mis papás tengo dos maneras de hacer la división o la multiplicación o lo que sea entonces depende también mucho del tema si son más como pautas de comportamiento debe haber más alineación si son maneras de aprender entonces si te enriquece entre más diferentes maneras sepas cómo hacer algo pues ya que tocamos el tema de las matemáticas las que nos gustan mucho a nosotros es digamos como una de las grandes preocupaciones o más que preocupaciones un deseo un anhelo de todo padre que los niños como que se acerquen a las matemáticas aritmética a la lectura como que desarrollen habilidades sociales socioculturales de manera natural que no sea algo forzoso ni como tú decías venga yo le leo un libro para que usted después sea un buen lector o venga yo le enseño a leer y a escribir antes de que le enseñen en el colegio para que usted ya llegue sabiendo y sea el mejor siempre andamos como con esa angustia como hacerlo que igual les guste la lectura que disfruten las matemáticas que sean apasionados por las cosas que definitivamente van a hacer y van a estar porque hacen parte de la educación sin que sea un proceso forzoso ni se desgasten ellos ni nos desgastemos nosotros ni luego de grandes tengan tan malos recuerdos como yo de las matemáticas y tan poco aprendizaje porque no se nada muchas ideas que me vienen pero empecemos por la lectura porque ese es uno de los temas que yo trajo en mi investigación lo que muestra mi investigación pero también la investigación con otras personas es que hay gente a la que le gusta leer hay gente a la que no le gusta leer eso es así en la cultura latinoamericana esto no es solo de Colombia eso se ve en Chile eso se ve en México se ve en todas partes nosotros somos culturas más de tradición oral que de tradición escrita entonces nosotros contaron cuentas no es díganos porque nos encanta nos sentamos en familia vamos a comer algo y el mejor narrador el chisme la historia y que sea picante que sea que sea chistosa los trovadores o sea tenemos tenemos una cultura muy rica oral no la tenemos tanto escrito nosotros incluso en familias digamos que con recursos bastante recursos económicos lo que muestra la investigación no se sientan a leer todos los días como hacen en otras culturas lo que muestra mi investigación es que si no van a leer que otras cosas pueden hacer que fue un poco el caso de mi familia las conversaciones familiares super super cruciales eso dejar contar el cuento pero también dejar que el niño lo cuente bueno cuéntanos ahora tú que fue lo que pasó ayer y el que sea el niño que sea el narrador el que cuente el que diga el que recuerde el que haga asociaciones entre dos cosas eso ayuda mucho entonces aquí perdón y hago un paréntesis porque muchas veces Leo no sé si recuerda hemos planteado un ejercicio para que hagan las familias por ejemplo antes de dormir como parte de la rutina para irse a dormir es proponerle al niño que nos cuente un cuento con todo lo que le pasó en el día entonces había una vez un niño que se levantó esta mañana muy temprano sigue tú que fue todo lo que pasó entonces va conectando un hecho con otro hasta que se va a la cama y es hora de dormirse pero que lo haga a manera de relato por ejemplo sí 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 exactamente entonces eso es lo que yo recomiendo mucho no te gusta leer como padre de familia está bien porque si lo haces como obligación eso es lo que puede pasar a ti no te gusta entonces tú lo haces y entonces el niño nota que no te gusta y a él también tampoco le gusta y luego todo se vuelve nada a nadie le gusta esto pero si contar historias nos gusta entonces cuéntame qué hiciste con tu abuelita te fuiste este fin de semana con tu abuelita qué hiciste y que el niño sea el que cuenta y luego qué pasó así tú te sepas ya qué pasó no le digas qué pasó dile tú me cuentas en serio y qué más pasó entonces un poco lo que hago yo en estos talleres es darles a los papás pautas para que sepan cómo hacer que los niños hablen porque también me dicen que mi niño no habla yo le digo cómo le fue en el colegio me dice bien y se acabó esa es la respuesta de todos pero a veces somos nosotros los que no sabemos preguntar yo les digo eso no saben cómo preguntar si le preguntan cómo le fue en las cosas seguro que les va a decir bien y ahí se acabó entonces no hay que preguntar eso pero le puedes preguntar qué fue lo que hiciste hoy que te gustó más o con quién jugaste hoy o qué aprendiste nuevo hoy otra pregunta diferente que haga que empiece pero saben que el viernes que Leo no estuvo tuvimos aquí el tema de cómo enseñarle a los niños a ser amigos a propósito de un evento que va a haber en la ciudad sobre el bullying y quien nos acompañó una también súper experta me decía cuando el niño no te conteste me lo dejó de tarea pero yo le dije es que yo padezco hablando con una pared tal cual y le digo Jacobo estoy hablando con una pared contesta y me dijo cuando no te conteste respóndete a ti misma como si fueras el niño entonces Jacobo ¿cómo te fue en el colegio? ah muy bien mamá jugué con los amigos estuve en el colegio salimos al parque quebramos un vidrio al principio él te va a mirar como estás loca pero vas a ver que funciona no se imaginan el éxito que he tenido no ha pasado que yo relate medio párrafo de mi respuesta cuando él ya me está contestando o sea es impresionante porque me llevé la tarea de hacerlo porque es una de mis grandes preocupaciones no contesta llegué a preguntarle un montón de cosas me autocontesté y cuando iba en la mitad de la respuesta él me contaba ay buenísimo sí como que no es que no fuiste tú la que lo vivió fui yo ahora sí le dio el protagonista pero generar de alguna manera esos espacios de conversación de que sean ellos los que cuenten historias es lo que va creando también un sentido de pertenencia a esa familia de esos niños que es importantísimo además vital definitivamente y uno de los espacios es ese la comida porque entonces lo que sabemos todos de los latinoamericanos nos encanta hablar y nos encanta comer esas son las dos cosas que nos gusta hacer entonces ¿qué es lo que reúne las dos cosas? cuando nos sentamos a comer o cuando cocinamos nosotros todavía somos culturas donde cocinamos juntos nos gusta hacer eso o vamos a mercar juntos eso se ha perdido en otras en otras culturas ya no ni siquiera se hace eso pero nosotros todavía lo hacemos juntos llevamos a los niños a mercar esa es una una oportunidad única de tú hablar con tu niño pero lo que pasa es que mucha gente uno es no solo quiero comer ya cállese no eso no el choco crispies no eso no uno quiere hacerlo todo así pero esa es una oportunidad que tienes ahí tienes el niño y puedes charlarle y si hay algo de los recuerdos por ejemplo de los recuerdos de niños cuando llegaban con el mercado cosas que uno recuerde era ir a buscar el mercado que habían llevado para uno ese consejo me parece súper preocupante o sea el presupuesto se eleva por lo menos al triple entonces ahí también se pueden desarrollar habilidades de autorregulación entonces por ejemplo un tip para los papás hagan una lista de compras y le dicen al niño que les ayude y tú eliges ¿qué quieres que compremos hoy? ah no yo quiero choco crispies pero también quiero no sé no una sola tú la pones y tú antes le puedes hacer que él escriba porque entonces le vas a estar desarrollando la lectoescritura ahí no sabe escribir haz un dibujito vamos a hacer un dibujito de tu bombón o lo que quieres te llevas la lista y vamos cosa por cosa y entonces llega el bombón y luego ¿quieres algo más? o ¿quiere algo más? le decimos no solo lo que está en la lista entonces le ayudamos al niño también a empezar a autorregularse nos ayuda también a nosotros como padres de familia a autorregularnos porque a veces también queremos comprarte todo bueno ahora que intentarlo a ver cómo nos va es momento de hacer una pausa nos queda todavía descubrir muchas cosas aquí como hacer para que nos gusten las matemáticas sin forzar también el proceso que digamos la lectura pues son como las dos grandes ciencias a las que le tememos cuando entramos al colegio cuando entran por lo menos nuestros hijos y también cómo hacer lo que planteó la doctora al comienzo si yo no tuve las oportunidades entonces estoy viciada o sentenciada a tampoco tenerlas o qué fue lo que hicieron de manera distinta que definitivamente yo resulté ser una súper experta hoy en el tema hagamos una cosa mientras ustedes hacen cuentas y yo les doy la oportunidad enseguida después de que hablamos del corte para resolver esto y volvemos con el dato después del dato en paso a paso el dato nos cuenta hoy que los padres solos no pueden educar a sus hijos hagan lo que hagan porque no pueden protegerlos de otras influencias muy poderosas los docentes solos no pueden educar a sus alumnos por la misma razón la sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos sin la ayuda de los padres y del sistema educativo para educar a un niño hace falta la tribu entera eso nos lo dice José Antonio Marina ya regresamos en paso a paso Sara, Joel y Nicolás están en nuestro mamarazzi de paso a paso y seguramente Nicolás necesitará mucho de las matemáticas para poder terminar de hacer esa receta que veíamos en la foto vamos a resolver la inquietud una pizca ¿cuánto es una pizca? entré perdiendo no, una pizca una cosita así un cunchito pregunta del millón literalmente del millón ¿cómo hacemos para que nos gusten las matemáticas? pues ya a mí no pero a los hijos yo creo que las matemáticas están en todo lo que tú haces lo que pasa es que muchas veces creemos que las matemáticas son sentarse a hacer una suma una multiplicación y entonces la vemos aburrida pero si tú te das cuenta las matemáticas están en todas partes con los padres de familia lo que hablamos es eso digamos cocinar muchas cosas de las casas cuando cocinas involucran las matemáticas porque si tú vas a hacer una medición si necesitas tres huevos necesitas media taza de harina todo eso tiene matemáticas inherentes lo que pasa es que no las vemos como matemáticas entonces yo creo que un poco lo que hay que hacer con los niños es como que se den cuenta que las matemáticas están en todo y que es algo divertido que es algo que nos gusta y que necesitamos para funcionar en el día a día si no tenemos matemáticas mínimas habilidades para calcular para estimar magnitudes pues es más difícil pero también puedes pensar incluso si ya eres una persona mayor y tienes tu propia profesión y eso saber saber de finanzas te sirve mucho en la vida entonces eso es lo que un poco le digo a los papás desde chiquitos te sirve pero hasta grandes uno poder hacer poder tener digamos que una estabilidad financiera también depende de tus capacidades matemáticas lo que les digo siempre a los papás eso que las vean que ayuden a los niños a desarrollar las matemáticas en el día a día todo tiene matemáticas cocinar tiene matemáticas pero tú también puedes pensar en muchas otras actividades que involucran números o estimaciones o cosas así un poco articular como el día a día con el tema de las matemáticas sin hacerlas tan evidentes y vengas sentémonos a hacer sumas restas multiplicaciones y divisiones eso si es muy aburrido para todos para los adultos y también para los niños obviamente jugar y jugar que el mundo se va a acabar por ejemplo si tienes el niño ahí ¿cuántos dados crees que hay aquí? a ver solo míralos hay una de las cosas que muestra la investigación es que la capacidad de estimar no de contar estimar que tú veas algo y en un segundo puedes decir hay ocho entonces mira hay como ocho y luego contarlas ah no realmente hay diez que los niños que son capaces de estimar así tienen mejores habilidades aritméticas y eso es un juego que puede ser fácil sí, facilísimo entonces volverlo algo divertido como jueguitos que sean divertidos que no sea si venga nos sentamos y aquí la tabla multiplicar cuánto están porque entonces claro se aburrió para ellos se aburrió para uno también Diana ¿cómo cambiar el destino? ¿cómo? como finalmente estamos sometidos se me ocurre preguntarla así es por la manera en la que la planteamos si yo nací en una familia como decías ahora a mí no me leían cuentos pero yo resulté siendo toda una persona estudiosa con doctorado postdoctorado dedicada a la investigación y no es realmente lo que me enseñaron mis padres yo creo que esa es la importancia como de tener mentores uno tiene como ciertos intereses todos los niños nacen con intereses a mí me gusta la música a mí me gusta el arte a mí me gustan los deportes cuando tienes papás que te fomentan eso si no tienes papás si tienes otra gente que te pueda fomentar esas habilidades eso es lo que hace cambiar tu destino yo cuando hablo con gente que ha tenido trayectores de vida que uno dice increíble que estés aquí ahora todo lo que has pasado pero estás en este momento aquí o eres exitoso o tienes tu propia empresa o das charlas por todo el mundo siempre me dicen tuve a alguien o más de una persona generalmente es mucha más de una persona que me ayudó en el momento que yo necesitaba pudo no ser mi papá tal vez no era mi familia pero el amigo era el vecino era el profe entonces esa gente es la que te ayuda entonces yo siempre digo muy importante tener esos mentores pero también eso que tú decías salsa come eso no decir ah no es que yo nací pobre entonces ya no voy a poder hacer nada o es que no no es que mis papás no me hicieron tal cosa entonces yo ya no puedo hacer eso como que siempre decir tú te forjas tu propio camino eres tú también el que contribuyes a eso y se pueden cambiar las cosas siempre lo que muestra la psicología es que siempre puedes cambiar incluso te dicen no es que yo soy una persona muy negativa eso se puede cambiar nadie nace negativo ni tienes por qué morir y la familia también porque uno lo que lee es que sí la familia digamos como la institución más estable que uno tiene los amigos pasan el colegio pasa los profesores varían los compañeros también la familia también es un ente que se puede transformar permanentemente muchas veces no es que esta familia es así y así nos quedamos no pero fíjate entonces se casan diferentes personas llegan más y la familia también cambia la familia solía ser así pero ahora va cambiando un poco y uno también se va adaptando entonces sí definitivamente en una pequeña frase se nos acaba el tiempo no hablamos de las minorías por ejemplo de un tema que tengo súper pendiente y prometo hacerlo es ser mamá inmigrante que no es para nada fácil criar un hijo en otro país diferente al nuestro porque nos tocó porque pasó porque así lo elegimos pero es muy difícil otro de los grandes temas que maneja acá nuestra invitada le va a tocar volver con gusto pero así como en una frase para llevarnos en el corazón es cuál es el rol de la familia en la crianza de los hijos guiar yo diría el rol es guiar definitivamente y darle más confianza al niño a veces estamos creemos que el niño no sabe no puede no entendió y los niños aprenden mucho una de las preguntas que ustedes comentaban al principio es qué hace qué es lo que más te sorprende de los niños me parece que son súper inteligentes uno a veces no les da tanto crédito ellos entienden todo de una confían no subestimen a los niños definitivamente Diana pues muchas gracias es para nosotros un honor poderla tener aquí en este espacio dedicada solo a responder nuestras preguntas nuestras inquietudes jalón de orejas me hubiera gustado más participación de los televidentes estuvieron muy escasos solo el papá de Leo pero bueno esperamos que con este contenido les hayamos aportado un montón porque son cosas a veces sobre las cuales no nos detenemos un poco a hacer conciencia de se nos pasa el tiempo y yo hubiera podido hacer esto o desde la familia hubiéramos podido solucionar esto así que estamos a tiempo mucha suerte en el congreso esta tarde hay taller mañana ponencia toda la suerte del mundo y de nuevo gracias gracias a ustedes muchísimas gracias mañana tenemos otra reunión familiar aquí mismo por telemedellín en paso a paso nos vemos con otro tema interesante sobre el desarrollo del cerebro y la didáctica que será eso mañana lo aprenderemos invitado internacional mañana los esperamos mañana viene ¡Gracias!